¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 un carepa. ¿Qué se hizo el Hidrasutra? ¿Cuál secreto que dio el Bishimón Bar Yochay antes de morir? La Vav. ¿Qué dio? ¿Qué dio? No. Zerampi. Ahí conocía lo que era Zerampi. Entonces, todo el Hidrasutra es para explicar bonitamente que la muerte aquí, no venga. Para explicar el Zerampi, quiere decir los seis tratados de Mishnah. La Vav, la unión, la conexión. La Shehina, todo eso. Quiere decir, la Akedatiz Ha, quiere decir para que, ¿cómo es la Lamed? ¿Cómo se dibuja ahí la Lamed? La Lamed viene de Kete, viene por Binah, la Binah pasa por rigor, pero la rigor pasa por bondad, la bondad pasa por Tiferet, y Tiferet pasa para abajo, ahí tiene una Lamed formada. Entonces, para eso fue creado el Akedatiz Ha, para dar permiso a que se endulcen los rigores de la vida. Ahora, ¿por qué usas, entonces, no usas zapatos por la humildad o la... No, 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 te lo acabo de decir. Te lo acabo de decir. Por la... Por estar presente la Yaginada contigo. Estamos como ángel, no está el Satán, no está... No, no está solo motivo para las cosas, ¿verdad? Un solo motivo. Un solo motivo. Nosotros no. Está también, hay bueno, también. Hay mil motivos, sí. Este es uno, ¿verdad? Cabalista importantísimo. La pregunta que me estoy haciendo, si este mundo es más mal que bien, y nosotros queremos como ejesel, amarrar el rigor, ¿cómo podemos amarrar realmente el rigor? Si el mal está... El mal no, 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 no ataca por todo el cabo. Entonces, ¿cómo, Pilar? ¿Pero cómo empezamos nosotros el Shahrit? Con la Qedat Yitzhak. ¿Por qué? Porque dice... Y penei sheen korvan she mevate la mavet ka Qedat Yitzhak. No hay un korvan. Sacrificio que te acerque a Kadosh Baruch Humas y anule la muerte como la Qedat Yitzhak. Entonces, ¿qué estamos nosotros? Nos presentamos... O Qedat vea nekaz vea misle. Nosotros nos vamos a sentir todos los días como un cordero. Yemar vo va yaakot et Yitzhak beno va itkasher midat adi. Quiere decir, fue amarrado el midat adi. Nosotros lo hacemos todos los días con qué? Con los tefil. No podemos... Aquí hay mucho para... Dicen el Mesías, Ben Yosef. Aquí va la hora del Mesías, que viene Ben Yosef. Pero eso lo vamos a ver porque ahora nos van a llamar para el bit. Baruch Hashem Leho Lama. Amén. Continuamos con Tikunim. Estamos en el segundo libro de Tikunim. La segunda parte, los once últimos Tikunim. Por el Tikun número dos. Continuamos. Begindelahid korvan de batel mutana. Que a queda de Yitzhak. E temar vea vea akot et Yitzhak beno. Dice así. Debido a que no hay un sacrificio que anule la muerte como la atadura de Yitzhak. Yo agarro el libro en la mañana. Voy a Shahrit, a la tefilá de la mañana. Rezo matutino. Me siento y yo la introducción. ¿Cuál es? El primer rezo es el relato del sacrificio de la actadura de Yitzhak por parte de Abraham. Eso anula la muerte. Que está dicho en él. Y amarró a Yitzhak, a su hijo Yitzhak. Quiere decir, se fue atado. Fue atada, fue amarrada la cualidad del rigor del juicio. Fue amarrado propiamente dicho el ángel de la muerte. Que es la cualidad del rigor del juicio. El que busca matar y destruir todos los días a la persona. Y fue, como yo lo amarro aquí abajo, se amarra arriba. Lo que yo haga aquí abajo, en este mundo, repercute en el mundo de arriba. Y no tenía entonces el ángel de la muerte. Le anulo la posibilidad. Y cualquier que se le quita el reshut, quiere decir, la posibilidad, el permiso que tiene de acercarse al juzgado, al tribunal. El tribunal grande, que es la geburá. Quiere decir, a la persona se le anula la posibilidad de acercarse a la geburá. Que es el tribunal que va a enjuiciar a la persona por sus malos actos. Lo va a acusar. Pero, si nosotros atamos al ángel de la muerte, que es el mismo que nos hace pecar, es el mismo que nos acusa, es el mismo que nos mata, y es el mismo que nos acusa allá arriba. Él es el yetzerará. No hay más malo que él. Entonces, él no puede acusarnos y demandarnos en el juicio. Y esta aquedad, esta atadura de Isaac, es muy buena para nosotros que estamos en el exilio. Para que, para que no en un futuro, no sea, no sea muerto el Mashiach ben Yosef. Sabemos que tienen que venir dos Mashiach. Primero viene el Mashiach ben Yosef. Y este Mashiach de la tribu de Yosef, descendiente de Yosef, Atzadik, es matado. Pero a través de esto, nosotros podemos evitar su muerte. Después del Mashiach ben Yosef, viene el Mashiach de la tribu de David. Y una voz sale en ese mismo tiempo. Como le dijo el ángel Abraham, cuando se disponía a sacrificar a su hijo, que levantó ya el cuchillo, el majelet, el machete para eso. Le dijo, epa, pealta hazlome uma. Igual cuando nosotros hacemos la atadura de Isaac, lo estudiamos y la leemos en la sinagoga. Sale una voz celestial que le dice al ángel de la muerte, y no le hagas a él nada. No te atrevas a tocarlo. Debido a que empieza a sobreponerse la misericordia sobre el rigor y el juicio. Y el secreto de este dice, Oshi'a lo yeminó, lo salva a él por su derecha. Y después, Kajzeró acotchó, por su brazo santo. ¿Por qué? Porque prevalece la derecha sobre la izquierda. Cuando nosotros nos colocamos los tefilim, por eso empezamos con la Kedat Yitzhak, con la atadura de Yitzhak. Nosotros tomamos los tefilim, lo amarramos en el brazo izquierdo que representa el rigor. Y lo amarramos con el brazo derecho que representa la bondad. La bondad somete al rigor. Entonces, cuando se sobrepone y domina, ¿verdad? La gota masculina sobre la gota femenina, sale un hijo. Quiere decir rahamim. Quiere decir, cuando la parte derecha del árbol de la vida somete a la parte izquierda del árbol de la vida, entonces me sale misericordia. Pero cuando domina la parte izquierda, que es femenina, sobre la parte derecha, que es masculina, sale el rigor. Y el secreto de esto es, cuando dice, cuando el Kadosh Baruj Hu, después del pecado del hombre y la mujer, dice que el hombre dominará sobre, no dice el hombre, dice, perdón, dice el masculino, dominará sobre la femenina, que es decir, todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, en el pensamiento. El pensamiento, la parte derecha del cerebro es sabiduría. Y la parte izquierda es entendimiento biná. Si nosotros vemos que el entendimiento domine sobre la sabiduría, nos vamos a meter en problemas. Por eso el mundo está así. Porque el entendimiento te dice, no creas en Dios, tú crees solamente en la ciencia, sacamos a Dios de nuestra vida. Pero si te dice la sabiduría, todo lo que yo leo y todo lo que yo veo, yo veo el mundo y me vuelvo más sabio de los hechos, pero utilizo la parte izquierda del cerebro y el entendimiento para exalzar y para hacer mejor mi sabiduría, entonces me va a ir mejor. Esta es la diferencia entre el tzadik y el no tzadik. Entonces, esta es la idea de lo que estamos hablando. No masculino, que el hombre, la mujer, etc., machista, eso no, ya pasamos eso. Estamos hablando de que la parte masculina, es decir, la parte, el mundo superior que es masculino, gobierna sobre el mundo inferior que es femenino. Y si ponemos a Kadosh Baruj Hu sobre todo lo que nosotros hacemos, siempre la derecha va a dominar sobre la izquierda. Es decir, la bondad, el jesed, sobre la geburá, la, el rigor, la justicia. Y salieron Israel siempre con misericordia y nunca se salvó Israel por el rigor. Siempre pedimos misericordia, Rosh Hashanah, en Kippur, en cada situación. Todos los días rezamos, todos los días estudiamos, todos los días nuestras mitzvot reflejan eso. Porque gavar alenu jasdó, decimos nosotros. Y gavar alenu jasdó, porque se sobrepuso sobre nosotros su bondad. Y el secreto de esto es, antes de que vengan los dolores de parto, dio a luz a un hijo, a un masculino. Quiere decir, antes que tengamos problemas, por favor, utilicemos la bondad. Y así tendremos eso. No hay que esperar que el pueblo Israel tenga problemas, para después tener una fiesta, paseayuno, y como Purim, o para... No, necesitamos antes del problema. ¿Cómo se hace eso? Siendo perseverante todos los días, acudiendo a la sinagoga a rezar, y todos los días estudiando Torah, leyendo. Nosotros no estudiamos, tenemos la sensación que estudiamos. Nosotros recibimos pagos, recompensas, solamente poder un libro y leer, en hebreo, en español, como se pueda. Estudiar son para los grandes sabios. Y así, con el nombre de Akadosh Baruj Hu, que es Yud, Kei, Vav, Kei, que es de Rahamim, de bondad. Tenemos también el nombre de la presencia divina aquí abajo, que es femenina, que es Atnut, la letra Aleph, la letra Dalet, la letra Nut y la letra Yud. Entonces nosotros buscamos en Tiferet, que en Tiferet, en la parte central del árbol de la vida, tenemos el nombre de Yud, Kei, Vav, Kei, de Atnut, y que es misericordia. Y queremos que esté sobre el nombre de Atnut, Aleph, Dalet, la letra Nun y la letra Yud, que es rigor. Estamos hablando ahí del conector entre este mundo y el mundo superior, que es la letra Yud, la letra Hei, la letra V, la letra Hei, y la presencia divina en este mundo, que es la letra Aleph, con la letra Dalet, la letra No, la letra Yud. Y cuando gobierna Yud, Kei, Vav, Kei, sobre Atnut, y lo entrelazamos, me va a dar el nombre que es así, la letra Yud, la letra Aleph, la letra Hei, la letra Dalet, la letra Vav, la letra Nun, la letra Hei, la letra Yud, quiere decir, primero ponemos una letra, la Yud, después ponemos la primera letra del nombre Atnut, Aleph, y así vamos con este nombre, este nombre es de Irjimo, como decimos, Le Shem Yehud Chao Urjimo, quiere decir, de Rahamim, de Misericordia. Pero cuando gobierna el Aleph, la letra Dalet, la letra Yud, que es la presencia divina, la Hel y Men, o la material que es Rahel, en este mundo, sobre Yud, Kei, Vav, Kei, que es Yaakov, que es el masculino, entonces me queda un nombre que empieza con primera letra de Aleph, de la Aleph, verdad, de la letra Atnut, que la voy, y después coloco la Yud, del Yud, que es Vav, que entonces pongo Aleph, Yud, Dalet, Hei, Nun, Vav, Yud, Hei, que es un nombre entrelazado, con estos dos nombres, que es de Din, es de U, que es Itxilu, que decimos, que es el Eishem Yehud, antes de la Tefilah, y el secreto de esto es, Adonai Eloquim, Bejazak Yavu, quiere decir, el rigor, y la misericordia, con fuerza va a venir, quiere decir, con la fuerza, del rigor, a veces aparece en Tehilim, así, verdad, ok, por eso a veces aparece en Tehilim, así, y con esto, cuando hacemos, cuando leemos, la atadura de Itzhak, que fue amarrado, delante de su padre, y el mismo, se dio, el mismo se dio, se ofreció, a la muerte, a sacrificarse, para que sea salvado, el Mashiach, para que venga el Mashiach, y venga Israel, y el pueblo de Israel, se mantenga, y no muera, no se puede muerder, aquí cabe la pregunta, que hacen muchos, bueno, pero si él muere, no viene Yaacov, Israel no viene de una vez, ¿dónde va a venir? Si era el único hijo, de ahí va a venir Israel, una pregunta muy grande, no además de esto, además de esto, sino que, si Israel, hubiera, transgredido, en, en el exilio, las faltas de asesinato, derramamiento de sangre, de, de, de problemas sexuales, incesto, etc., de, la mudazada, y de atria, el mérito de los patriarcas, puede defenderlos, a ellos, de, de, las cuatro tipos de muertes, que son por, quemadura, por, espada, por, ahorcamiento, ¿por qué? Abraham fue probado, ¿por qué? Abraham fue probado por el fuego, cuando lo metieron, en el horno, Nimrod lo metió en el horno, y fue salvado, Isaac, fue probado, ¿por qué? por el cuchillo, le pusieron el cuchillo, para sacrificarlo, y él se salvó, hizo la caparada, y Yaacov, con el exilio, tuvo que ir a Labán, después tuvo que ir, después tuvo que ir a Egipto, etc., todo el tiempo, el movimiento en exilio, por eso el pueblo de Israel, que Yaacov es Israel, fue el nombrado Israel, estamos en el exilio, y tenemos el mérito, de sobrevivir en el exilio, y el mérito de los patriarcas, siempre nos va a defender, por ellos, Baruch Hashem le olam, amén le hable. Seguimos. El Tikún 2, de los segundos, del segundo libro, de Tikkunes Sohar, y está así, de los últimos 11 Tikkunis, dice, además, la prueba, de los tres patriarcas, dan testimonio, que no transcrevió, que no transcrevió Adán, una persona, que es Adán, una persona, que es de Israel, el pueblo de Israel, a tres bisbots, que, a Kadosh Baruj Hu, les, les ordenó, que está escrito, y ordenó Hashem elokim, sobre la persona, y cuando, cuando decimos, Baytzav, ordenó, dice, Rebishimon Bar Yochai, se refiere a Abodazara, todo lo que es, Baytzav, es de no hacer, Abodazara, Tzav, Edvene Israel, Bea Martal, Corbanila, Jistot, dice, ordena al pueblo de Israel, quiere decir, no haga Abodazara, si no van a hacer, Ed Corbanila, mi sacrificio, la Heble Ishe, va a ser, un fuego así, da, 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 por eso, cada parasha, de Corbanot, aparece con la palabra, Tzav, ¿ok? Cuando viene Tzav, es que va a ser, algo que, te aleje de la Abodazara, y va a ser el servicio, así, para mí, para Kadosh Barojo, quiere decir, cada vez que dice, la palabra, Lemor, y dijo, para decir, se refiere, aléjense de Arayot, va a dar algo, aléjense de todo, lo que es promiscuidad sexual, y vamos a hablar, lo que es, cómo se tienen que portar sexualmente, no hagan como los pueblos, de aquí, ah, ya, Kubaru, o sea, ya tenemos, no hagan, no hagan, idolatría como los pueblos, que yo lo saque a ustedes, no hagan tampoco, promiscuidad sexual, como los pueblos, que yo, que yo lo saque a ustedes, y cada vez que diga, ala, adam, sobre la persona, es decir, cada vez que diga, sobre la persona, estamos hablando, de, shefijot damim, derramamiento de sangre, ¿ok? que son los tres pecados capitales, ¿cuáles son? primero dijimos, idolatría, promiscuidad sexual, inmoralidad sexual, y derramamiento, de sangre, asesinato, las tres palabras son, tzab, tzab, lemor, y al ajadam, sobre el, la persona, cuando uno asesina, quiere decir, que está sobre la persona, lemor, quiere decir, se levantó, porque cuando uno dice, una palabra de más, uno puede caer, en promiscuidad sexual, cae en ligereza, como dice la Mishnah, y la Gemara, y después cae, ¿qué? en promiscuidad sexual, porque ya tienes ligereza, tienes confianza, confianza, y después, así se empieza, como Shalomit Bad Dibrid, ¿por qué se llama Shalomit Bad Dibrid? porque decía, Shalom a todo el mundo, y dice también, lo otro, ¿cuál es? Eloquim al Adán, esto dice, cuando dice, tzab, ordena, ¿por qué ordena? quiere decir, yo te estoy ordenando, ¿quién soy yo? Dios, se te sacó de Egipto, entonces, te estoy ordenando, por lo tanto, cero, abodazá, ¿ok? bueno, este es el pshab del sot, esto es la parte sencilla, del secreto, ¿no? estamos, ahí todavía más, no hay más tela que cortar, pero vamos a dejarlo hasta aquí, entonces, ¿por qué? porque el alma de Adán, del primer hombre, ella entró, en la reencarnación, de Abraham Adinu, del patriarca Abraham, y si, él, hizo abodazá, el primer hombre hizo abodazá, cuando, no, perdón, Abraham, hizo abodazá, cuando entró en el fuego, que se quemaba, ¿verdad? ¿verdad? esto era el fuego, en el horno, en el horno, en el horno, quiere decir, las estatuas de sus dioses, las quemarás en fuego, entonces, él no era estatua de dioses, entonces, por eso se salvó, y además, lo podían adorar a él, mira, se salvó, es un dios, como la gente era tan idólatra ahí, podían adorarlo a él, ¿por qué? porque sabemos que el fuego, tiene tres tonalidades, blanco, amarillo, y negro, blanco, amarillo, y negro, y el tercero, y el cuarto, perdón, que puede aparecer, es celeste, ¿cuándo es? que ellos están apegados a la llama, que es roja, entonces, tenemos ya cinco tonalidades que hemos hablado, cinco colores, ¿cómo qué? como la letra E, ¿la letra E cuánto vale? Cinco, cinco, ahora, ¿qué es? ¿qué es cinco este? el Jamesh, es, la emunat akadosh barujuhu she'uvav, el fuego que tenemos, que es el fuego superior, es el fuego, quiere decir, es el ímpetu que tiene la persona, para el fuego interno que tiene, para evitar caer en qué, en abodazara, ahora vamos a ver los colores, la van, ¿qué es? Keter, Keter, la sefirah de Keter, corona, amarillo, ¿qué es? Tif Eret, el nombre, Yud Kevav Kei, Shahor, negro, ¿qué es? La parte tercera, las letras de la Torah, ¿para qué? Atraer luz, el negro es el que más atrae luz, y viene uno que es Tehelet, que es el celeste, celeste es Jochman, la sabiduría, y están todos pegados al, dice aquí, al rojo, que el rojo que es, Gevurah, rigor, ¿verdad? El rojo es, que todos depende del rigor, ¿por qué el rigor? Vamos hablando del rigor, la disciplina que se pone la persona, para no caer en esos pecados, entonces eso forman cinco colores, cinco tonalidades, que son, valen valor cinco, que es la letra E, que representa la Shehina, la presencia divina, que todo depende de la disciplina, que se pone la persona, para no aguantarse, el no hacerlo, después viene, la fe en el munán, la emunán, en Kachimaru, pero nosotros hemos dicho varias veces, que la palabra emunán, no es fe, pero si no viene de la palabra inmun, que es práctica, de la fe todos los días, inmún es práctica, entrenamiento, entonces que si, saddik be munatuih, como dice el profeta Habakuk, que si el saddik, se hace su fe, pasa a ser saddik, porque todos los días, está practicando el ser saddik, está levantándose la mañana, va a te fila, antes dice ticun jatzot, va a su trabajo tranquilo, su trabajo se posee, más importante es como se comporta su trabajo, que no roba, que no estafa, que tal, y después viene a que, a, a mi hija, a estudiar, a su casa, a su familia, etc., y va todo según la turada, entonces esa es la conector, la Vav, la Vav que es, la conexión entre el mundo este, y el mundo superior, ahora, ¿qué pasa con esta Vav? Esta Vav también se inviste con cinco tonalidades, que se iluminan en ellas, y en ellas, vamos a ver unas tonalidades, de color, que se van a manifestar en todo, por ejemplo, tenemos el Vavundat, que es, morada, esta es la primera, la segunda es rigor, que es rojo, el tifere, que es amarillo, el netzah, que es la Torah, que es el verde, el anaranjado, que es la tefilah, y tenemos el yesot, que es morado, violeta, intenso, que es el yesot, el fundamento, o está escrito, Ja, O, La, y quiere decir, este es el sacrificio de Ja, O, La, quiere decir, de ascensión, de elevación, porque la Vav es elevar este mundo, al mundo superior, cuando suben dos, que se suben las dos letras estas, la Vav y la Heike, son las dos últimas letras, el nombre de Hashem, ¿verdad? Como el sacrificio, porque la Heike es, la presencia de Dios abajo, a través de la tefilah, a través de las, son las aguas femeninas, a través de la tefilah, y a través del estudio, y yo las subo, a través del conducto, que se llama la Vav, también tiene la forma, de un canal, de un, de una tubería, entonces, bajan, dos letras de arriba, que son la Yut y la Heike, entonces, se unen aquí, forman el nombre de Dios, Yut Heike, Vav Heike, así que si la Vav Heike, son el trabajo, que hace la persona, aquí abajo, evitando idolatría, evitando derramamiento, de sangre, y que es lo otro, y evitando, inmoralidad sexual, yo puedo atraer, las dos letras, el nombre de Dios, que es, la Yeh, la Yeh, la Jomah, la sabiduría, y el entendimiento, a este mundo, que es el alma, del mundo, y de la persona, y se acercan, las letras, estas, la Yut y la Heike, y se unen, con la Vav y la Heike, se unen, se unifican, y se, enlazan, una con la una, ese es el secreto, del Korvan, Korvan, quiere decir, acercamiento, Korvan, es sacrificio, pero la palabra, etimológica, es acercamiento, de Karov, 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 Nun, Nun, es la Nukviyah, es la Shehinah, quiere decir, acercar la Shehinah, superior, a la Shehinah, inferior, poniendo, yo, aquí, es decir, aguas femeninas, quiere decir, este mundo, que se evaporan, como la, como la lluvia, verdad, es decir, hay evaporación, de las aguas, de este mundo, para que después, venga la nube, y tenga la precipitación, igualito, reparación, para que después, venga esto, y el secreto, de esto, cual es, el secreto, de esto, es el sueño, de Jacobo, que vio, que la escalera, estaban, subían, y bajaban, primero subían, y luego bajaban, y luego bajaban, bueno, entonces el chat, te dice, bueno, porque los ángeles, la tierra, también, pero santa, que estamos en primaria, después, que estamos estudiando, ya sabemos, que hay otra explicación, entonces, suben dos, en fuego, y bajan dos, ve, pues eso quiere decir, suben dos, en fuego, y bajan dos, y se salva Abraham, Abraham, y se salva Abraham, yud kebab kem, porque se salva Abraham, porque Abraham, supo conectar, su trabajo de aquí, el cuido, de no tener, promiscuidad sexual, el cuido, de no hacer, idolatría, y el cuido, de no derramar, sangre, Ere, entonces, él creó, unos ángeles, protectores, aquí, verdad, que, pudieron subir, y, entonces, subió, la bab hei, acá, el cuido, le mandó, la yud hei, se formó, el nombre de Dios, Tif Ere, por lo tanto, se salvó, de la, eso, a pesar, de que hay, cuatro ángeles, que son, que son, los, que están, en el nombre de Dios, hay cuatro ángeles, uno en la letra yud, otra en la letra hei, otra en la letra hei, no quiso, a Kadosh Baruj Hu, ocuparse, de Abraham, no quiso, a Kadosh Baruj Hu, ocuparse, de Abraham, quiere decir, que mande, a los cuatro ángeles, sino, él fue propio, y lo salvó, yo salvo a Abraham, no quiero mandar, ningún ángel, a salvar a Abraham, porque, 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 porque Abraham, era celoso, del nombre de Hashem, entonces, Hashem, era celoso, del nombre de Abraham, que se cumpla, el nombre de Abraham, mitad, que, lo que uno hace, es lo que uno recibe, por eso, se, emblanqueció, se, emblanqueció, se volvió más blanco, el primer hombre, el primer hombre, que es Israel, quiere decir, Israel vino, de que, vemos que el hombre, más parecido, a Adam Erishon, al primer hombre, quien fue, Jacob, vino, que fue Israel, y, el primer hombre, al primer hombre, y, por eso, Jacob, vino, no, no, abudaz, y tuvo ese sueño, de que subían, y bajaban, lo que le pasó a su abuelo, después, se embistió, en Isaac, Isaac, que se dijo, Isaac, fue fundido, y dijo, se unió también, ese nombre, a Isaac, se fundió, ese nombre, también, en Isaac, y le dijo, Abraham, no lo toque, cuando lo fue, a hacer el sacrificio, no le hagas, nada, y ese mismo, nombre, que se unió, también, entonces, ahí, pudo hacer, que Abraham, no, trasrediera, el asesinato, que tenía que asesinar, a su hijo, pero dijo, no, no toque, también, hizo el Gilgul, también, de Adama Rishon, porque, porque, también, a Jacob, reencarnación, del primer hombre, porque, él, bajó, al exilio, al exilio, de Egipto, verdad, es decir, de la diáspora, fuera de Israel, como pasó, con Adama Rishon, que lo expulsaron, del Ganyed, y se tuvo, que ir a la tierra, a este mundo, sobre todo el mismo mundo, dijo, le dijo a Kadosh Baruj Hu, no temas, de bajar a Egipto, yo voy a bajar contigo, a Egipto, y yo, te voy a elevar, a subir, también, de Egipto, como pasó, con Adama, Dios, bajó con nosotros, a este mundo, inferior, y está con nosotros, su presencia, la Shejina, llamamos la Shejina, su presencia, en este mundo, y nos está cuidando, todo el tiempo, a pesar de que, nos regañó, y nos castigó, él todavía sigue, supervisando a nosotros, para que vaya bien, y tengamos el mérito, de subir otra vez, cuando venga el Mashiach, y me daba y ameno, amén.